Mira, hoy justo celebramos el Día de Salud Universal, que es salud para todos, todas, en todas partes, y esto significa que tengamos una coincidencia absoluta entre lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el Objetivo de la OMS para 2025 y el Objetivo de la OPS de Salud Universal. Al conmemorar el próximo 7 de abril el Día Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud afirmó que Bolivia reconoce el ejercicio del derecho a la salud con la implementación del Sistema Único de Salud, quien hasta la fecha tiene inscritos a este sistema a más de 2 millones de personas. Bueno, lo celebramos, imagínate que es una cantidad de prestaciones muy grandes las que se ha dado, representa cerca de un 10% en un mes de la población que está cubierta por el SUS, y esto ratifica lo que veníamos diciendo, ¿no es cierto?, de que ya el derecho a la salud está reconocido en Bolivia, está ejerciéndose, hay que seguir avanzando y la discusión ahora tendría que ser cómo hacerlo más eficaz, cómo hacerlo más efectivo, ¿no? Por otro lado, las Naciones Unidas destacó los pasos que dio Bolivia con la implementación del Sistema Único de Salud, que le permitió avanzar en la Agenda 2030, Plan de Desarrollo Sostenible, trazada por los países del mundo. El Sistema Único de Salud que se está presentando ahora en Bolivia a través de esta nueva ley 1152, sin duda permite al país avanzar en esa dirección, en ofrecerle salud a las personas más vulnerables. Una de las particularidades de la Agenda 2030 que han firmado todos los Estados miembros de Naciones Unidas, es no dejar a nadie atrás, es focalizarse en las poblaciones más vulnerables. Y aquí estamos hablando de 51% de personas en el país que no tienen asegurada un servicio de salud, por cualquiera que sea las razones. Luego, el Sistema Único de Salud, sin duda, es un aporte de Bolivia a la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El representante de la OMS OPS en Bolivia, además manifestó que los países que invierten en salud, realizan una importante inversión en su capital humano, para favorecer a la población de un servicio de salud gratuito.